muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy domingo 2 de junio como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regalanos tu like vamos a comenzar repasando los resultados de ayer comenzamos con lo mejor que dimos el día de ayer nuestra directa del día que fueron los brewers con pago de menos 155 se acertó sin ningún problema pero también dimos otra directa del día que fueron los caps con pago de menos 130 y también se acertaron esta se sufrió un poco más nuevamente volvimos a acertar el parley del día entre nationals run line caps money line y la baja entre red socks y tigers con pago de más 340 un día bastante bastante bueno ya sabes que si quieres suscribirte al grupo elite solamente tienes que visitar el enlace de la descripción que dice únete al grupo elite decidimos extender el precio especial de junio hasta el día de hoy así que ahora si hoy es el último día para ingresar al grupo si no quieres perderte nuestras directas y parlays del día formar parte de una comunidad de apostadores y de paso tener la oportunidad de ganar premios en efectivo a fin de mes suscríbete el link lo tienes en la descripción del vídeo comenzamos con el juego 6 entre oilers y stars último partido en edmonton de esta serie los oilers saben que tienen que aprovechar esta oportunidad porque volver a dallas sería muy complicado ganar en un juego 7 me voy a quedar con los oilers a cerrar de una vez la serie el día de hoy pasamos con los partidos de básquetbol femenino dream en contra de son tenemos a la sun que son el único equipo invicto esta temporada yo pienso que son mucho mejores que atlanta y si por alguna razón esta cuota está así seguramente es porque atlanta viene de ganarle a las cameponas así que me quedo con connecticut a ganar el día de hoy mercury en contra de las sparks las sparks han ganado 2 de 5 esta temporada mientras que mercury viene de perder sus últimos cuatro y todo parece indicar que están en una mala racha así que me quedo con las sparks a cubrir el día de hoy liberty en contra de fever ustedes ya saben lo que les he dicho nueva york sólo ha cubierto uno de sus ocho partidos esta temporada así que nos quedamos con las fever a cubrir el día de hoy y para finalizar links en contra de dallas creo que los gana minnesota pero prefiero tomar los puntos con dallas ya que han cubierto 5 de 6 esta temporada así que me quedo con dallas en este partido cerramos el día con una jornada de mlb con muy buenos partidos tenemos a los benditos astros en contra de los twins tenemos a hunter brown que a muchos no les gusta pero para mí ha mejorado bastante a comparación de lo que era a principio de temporada en mayo sólo ganó una de sus cinco aperturas y dejó un promedio de 3.42 por los twins estará woods richardson quien ha ganado seis de sus ocho aperturas esta temporada y en los partidos que abre se promedian siete carreras justamente creo que será cerrado así que me quedo con las bajas red sox en contra de los tigers tenemos a brian velo por parte de boston ha ganado dos de tres aperturas esta temporada en casa y deja un promedio de 2.17 por los tigers estará case miss pésima efectividad en la ruta pero también hay que decir que se ha enfrentado a probablemente los mejores locales de la americana que serían royals y yankees pero creo que hoy tienen valor los tigers vienen de derrota el día de ayer y una victoria hoy nivela la serie así que me quedo con los tigers bravos en contra de atletics tenemos a charly morton por parte de los braves sólo pudo ganar una de sus cinco aperturas de mayo por parte de los atletics estará luis medina quien todavía no ha debutado esta temporada creo que el hecho de que los bravos hayan perdido ayer hará que salgan a buscar este partido pero sinceramente no me gusta para nada este partido me quedo con los bravos pero con precaución orioles en contra de los reyes tenemos a cole irvin por parte de los orioles récord de 3 y 1 en casa con 2.45 y en partidos de día deja un promedio de 1.13 en 24 entradas por los reyes estará sac light al quien hasta el momento no ha podido ganar de visitante muy difícil este partido parar los reyes creo que hoy los orioles sacan la escoba así que me quedo con ellos a ganar el día de hoy blue jays en contra de los piratas ayer fuimos con los piratas y fue una lectura perfecta hoy tenemos a bassett por parte de los blue jays quien viene de ganar dos y eso le ayuda a su promedio pero que para mí no ha sido nada bueno durante la temporada pero del otro lado tenemos a queen priester que si bassett ha sido malo pues este ha sido peor porque no ha sido capaz de ganar ningún partido así que por eso y porque los blue jays perdieron ayer nos vamos a quedar con ellos a volver a ganar el día de hoy mets en contra de arizona según mlb hoy tenemos a jose quintana por parte de los mets solamente si quintana es quien termina abriendo por los mets iría con los diamond bucks ya que arizona es el mejor equipo ofensivamente hablando en contra de zurdos y también porque una victoria hoy significa nivelar la serie así que me quedo con ellos el día de hoy marlins en contra de los rangers esta serie ha estado bastante difícil desde ya les digo que no recomiendo jugar nada acá pero si tuvieran que elegir algún pick me quedaría con los rangers ya que son mejor ofensiva pero ambos lanzadores sólo han ganado una apertura esta temporada así que vayan con precaución guardians en contra de los nationals este es otro partido donde no veo bien jugar nada carrasco ha sido lo peor de la rotación de los guardians mientras que irving no pudo ganar ni una sola apertura con los nationals en el mes de mayo aún así creo que los nationals pueden dar la sorpresa hoy pero yo preferiría mantenerme al margen royals en contra de los padres de mis partidos favoritos de hoy tenemos a cole regans por parte de los royals viene de perder en contra de los twins en 29 entradas de día deja un promedio de 0.92 los padres irán con michael king quien estuvo bastante bien durante mayo permitiendo 10 carreras y ponchando a 34 en 30 entradas los padres son de los peores equipos en contra de lanzadores zurdos así que me quedo con los royal el día de hoy brewers en contra de los white socks voy con los brewers pero este partido no lo jugaría para nada ya que no tiene ningún sentido jugar cuotas tan altas caps en contra de los reds sé que va a sonar extraño pero creo que fuimos los únicos que confiamos el día de ayer con los caps pero hoy me voy a quedar con los reds van con lódolo quien ha ganado 5 de sus 7 aperturas de esta temporada y lanzando en la ruta ha permitido solo 5 carreras en 17 entradas así que por eso me quedo con ellos a ganar el día de hoy ya yans en contra de los yankees tenemos duelo de lanzadores zurdos san francisco batea un poco más que los yankees en contra de zurdos van con snell que en teoría en algún momento va a tener que mejorar pero el día de hoy me voy a quedar con las altas del partido a ambos lanzadores les pegan y son dos ofensivas que no necesitan carta de presentación así que me quedo con las altas dodgers en contra de los rockies ustedes ya lo saben siempre que gabin stone abre por parte de los dodgers no se puede ir en su contra 7 carreras en 32 entradas durante mayo los rockies ya ganaron el primero es muy complicado que los dodgers pierdan hoy así que nos quedamos con ellos mariners en contra de los angels me quedo con los mariners a cerrar con barrida esta serie y para finalizar phillies en contra de los cardinals nos vamos a quedar con los phillies a ganar el tercero de la serie el día de hoy cerramos con nuestra hembra del día de hoy nos vamos a quedar con los tigers a ganar su partido el día de hoy si bien los red sox han dominado esta serie los tigers tienen buen récord cerrando series y además con una victoria hoy evitan perder esta serie pero como siempre les digo si no te gusta este pic no hace falta criticar ni faltar con comentarios fuera de lugar simplemente elige un pic que a ti te guste así que mucha suerte a todos el día de hoy con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like recuerda que en la descripción de este vídeo tienes el link de acceso a nuestro grupo gratuito de telegram si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis y Gracias por ver el video.